Que había, que es un poco lo que estamos sugiriendo de manera respetuosa a las autoridades de Guanajuato, porque el fiscal en Guanajuato lleva 11 años, está nombrado para 19 años y miren el resultado. Entonces ya no se debe de andar con contemplaciones cuando se trata de la seguridad de la gente. Aquí no debe de prevalecer el amiguismo, el influyentismo, nada de esas lacras de la política. Se tiene que remover, puede ser muy cercano, compañero de partido, de escuela, pero si no se dan resultados y si está de por medio la vida de la gente, para afuera. Si alguien trabaja en una empresa y no da resultados, ni modo que lo van a mantener ahí como gerente. Gracias. 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 Gracias.